Si, si, en cuanto sale, que llegue, me avisas y me tiro ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Que todavía no termines de escenario, Edu? Parece que no Para prender mis switch Allá está reñidona la partida con el Dino En el Juan y en Mary Ustedes, güey Se llegó la primera, güey Deberías poner en el stream, güey, aquí, pues, la del astrogator Con Juxy, la hacen los En En Twitch, ajá En los torneos grandes Ah, le piqué alrededor, güey No, para allá no Quería tear la granada Que chingadome a lo mismo, esa mierda Yo que estaba haciendo como Cell City, me dijiste, no? Si Cell City Ah, güey Tiene que ver ¿Es de la Monteverde esa, güey? Sí. Ah, ok. No, no publican desde... ¡Uy! Es un chingo, en 2017 no publican. Jaja, neta. Sí, no. A ver. Pues tienen una portada, güey. Ah, no, pero no. Olvídalo. Eh, tienen una foto y sale la Karla, güey. La Karla aquí en diseño, ¿te acuerdas? La boomerita. ¿Por qué? Se muerto. Con el Snake, ¿no, güey? ¿Te acuerdas con el C4? No, no, no. Creo que va a perder con... Uh, la sacó un par de nido. Un par de nido. De él sigue en el... en el Google. Es que estoy viendo a Amazon, güey, pero pues no me van a llegar mañana o pasado. A ver, por favor avisa. Me hace que se quedó atorado en el baño y esa peli.